Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señor Coral, ¿qué vimos la clase anterior? La empatía. Ya, muy bien. La clase de hoy vamos a ver en cambio sobre la discriminación. Señor Burgos Mateo, ¿me puede decir qué entiende por discriminación? Cuando faltas el respeto, ya sea por la raza o color de la piel de alguien. Ya, muy bien. A ver, señor Topanta. Cuando insultas a una persona ya sea por sus rasgos, por sus defectos, o por algo en especial. Buenos días, Lysen. Disculpen, ¿me escucha? Es que no puedo escuchar nada. Sí, señorita, sí le escucho. Bueno, a ver, Emily González. Sí, Lysen. La pregunta, dígame la respuesta. Yo creo que discriminaré, hacer de menos a una persona por su color, o por las decisiones que toma de su género. Bueno, última vez, señor Hidalgo, Carrillo, Paredes y Noriega, si no encienden las cámaras, les voy a sacar de clases. Bueno, muy bien. A ver, señorita Carrillo, ¿qué es para usted la discriminación? Sí, señorita, no me puede escuchar. Por eso, porque ella puede hablar, pero no... Pero cuando dije que encienda la cámara, perfectamente que me escuchó. Bueno, a ver, señorita Andino. ¿Qué es para usted la discriminación? Para mí la discriminación... Disculpe, Lysen, estoy prendida la cámara, pero me dice que no estoy prendida. O sea, una compañera me escribió. A ver, por favor, señorita, estamos en clases. A ver, no la escuché muy bien, señorita Andino. Yo creo que la discriminación es juzgar a las personas y vulnerar sus derechos, porque ellos tienen la... O sea, no deberían hacer eso. Bueno, básicamente, como ustedes lo han dicho, la discriminación va más, mucho más allá, tal vez, de insultarles, dejarles, dejarles, no hablarles, ¿sí? La discriminación es un acto en el cual las personas muchas veces estamos inmersos. ¿Por qué? Porque simplemente vemos, tal vez, el color de la piel, la ideología, la religión. Vean, tal vez, ¿de qué país viene? ¿De qué estrato social es? Y muchas de las veces tenemos conceptos a priori de los cuales nunca son reales. En este caso, las personas juzgan a las otras sin saber las verdaderas necesidades o los problemas que tengan las otras personas. Les ponía un ejemplo, digo, la ideología. Cuando hablo de la ideología, ¿no es cierto? Ahorita que estamos en esta campaña electoral para elegir el presidente de la República del Ecuador, ¿no es cierto? Que porque unos son tendencias del Correa, otros son de Lazo, otros son de Novoa. Y así sucesivamente, muchas de las veces, solamente por el simple hecho de que le vean tal vez con una camiseta identificado con esa persona, puede haber agresiones. ¿Sí? Muchos de ustedes saben que en esta época los partidos políticos contratan gente, ¿no es cierto? Para que trabajen haciendo política. Vean, y a veces, ¿qué tal que esa persona por necesidad tuvo que buscar ese trabajo? Viene del otro partido político y le agrede. Vean, esa es una manera de discriminarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente no comulga con las ideas de las otras personas. Vean, cuando hablamos de razas, ustedes saben que nuestro país es multicultural y multietnico. ¿Qué significa esto? Que hay muchas culturas, ¿no es cierto? Muchas tradiciones y muchos grupos raciales. Afrodescendientes, indígenas, los quichuas, los shuaras en el oriente, los costeños. Dentro de los costeños hay los montuvios. Vean, hay un montón, ¿no es cierto? Muchas de las veces simplemente no los comprendemos o no nos comprendemos entre nosotros mismos. Aquí no sé si alguien ha escuchado la palabra regionalismo. No, nadie ha escuchado. Vean, recién nomás los que son hinchas del fútbol. Liga Barcelona. ¿Qué significa el regionalismo? O mejor dicho, a ver, señor Rivera, Mateo, ¿cuántas regiones naturales tiene el Ecuador? Hablando de geografía, ¿cuáles son las regiones naturales del Ecuador? Serían tres. Sí, digo que son cuatro. Ay, sí, la de Galápagos también. Ya, pero ¿cuáles son? Sierra, Oriente, Costa y Insular. Ya, muy bien. Sí, son Costa, Sierra Oriente y Región Insular o Galápagos. ¿Por qué les hago notar esto? Entre la Costa y la Sierra, ahí hay un regionalismo. Sí, regionalismo significa región. Sí. ¿Y qué significa esto? Ustedes han de haber oído, ah, es que de los de la costa somos mejores. Ah, no, de la Sierra somos mejores. Ah, que de la costa tenemos mayor distribución de riquezas. En que producimos más. En que la Sierra no hace esto. Vean, cuando una persona habla así, de esta manera, ¿no es cierto? Está creando el regionalismo. Que es, simplemente es poner en contra a los ciudadanos de una parte con los ciudadanos de la otra parte. Sí, en otras palabras, ciudadanos de la costa, ciudadanos de la sierra. Eso es el regionalismo. Por eso les decía al comienzo del partido Liga Barcelona. ¿No es cierto? Vean, ah, que de los del Barcelona son mejor. Ah, no, que de la Liga son mejor. Ah, bueno, en fin. Eso es fomentar el regionalismo. Al momento que fomentamos esto, ¿no es cierto? Estamos discriminando. ¿Por qué? Porque todos somos ecuatorianos. Indistintamente de donde nazcamos. Si nacimos en la costa, si nacimos en las sierras, si nacimos en el oriente o en Galápagos. Todos somos ecuatorianos. Y por ende, ¿no es cierto? Tenemos las mismas costumbres y tradiciones. Que cada región tenga su tradición, bueno, es otra cosa. Pero somos ecuatorianos. Entonces, vean, no sé si ustedes saben qué era la Gran Colombia. Historia. ¿Alguien puede decir qué era la Gran Colombia? Yo en su país es unido. Estaban cuatro países unidos por Colombia. En Bolívar. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna idea? Algunos otros, bueno. El sueño de Bolívar era de formar una gran nación. ¿Sí? Estas naciones que estaban, como les digo, regentadas por España. ¿Cuáles eran? Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú. ¿No es cierto? Entonces, y Bolivia. Pero, como les digo, el sueño de Bolívar era de formar una sola nación. Ejemplo, como Estados Unidos. Pero vean, pero por intereses políticos, por intereses simples de poder y económicos, ¿qué pasó? Pero, cada país se fue sectorizando, se fue fraccionando y dio lugar a los diferentes países. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque todos somos iguales. ¿Sí? Vean, muchas veces discriminamos. Ah, es que los peruanos esto. Ah, es que los colombianos esto. Ah, es que los venezolanos. ¿Sí? Entonces, eso no debemos hacerlo. El respeto a nosotros debe ser considerado como el respeto hacia los demás. ¿Sí? Y repito, indistintamente de su religión, de su credo, de su raza, de su condición social, económica, política, todos somos iguales. Entonces, perdón, les pongo un ejemplo. La señorita Vélez Diana se va a Estados Unidos. ¿Sí? Y por ahí se casa con un estadounidense, un anglosajón. Vean, tiene un hijo. ¿Ese hijo será puro o será mestizo? Será mestizo. Es muy bien, es cierto, es mestizo. Porque el mestizaje significa la mezcla de dos razas diferentes. ¿No es cierto? Vean, viene acá del Ecuador el hijo. Ah, es que yo soy grande, soy blanquito, soy superior a todos. Y comienza a denigrar a las personas. ¿Creen que eso es correcto? No. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque todas las personas somos iguales. ¿Sí? Y vean, y muchas de nuestras actitudes también dependen de nuestros valores. ¿Cómo nos crían en casa? ¿Sí? Vean, el machismo es una forma de discriminación. ¿Sí saben lo que es machismo, no es cierto? ¿Sí? En la cual, supuestamente, el hombre no puede hacer nada. El hombre hace sus cosas de hombre y punto. Y es superior a la mujer. Eso es el machismo. Y no es así. Todos somos iguales. Hombres y mujeres somos iguales. Solamente hay una diferencia. No digo física. Sino funcional. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? No digo física. A ver. Que las mujeres pueden tener hijos. Exactamente. Muy bien. Las mujeres pueden embarazarse y tener hijos. Los varones no. De ahí el resto, somos iguales. ¿Sí? No estoy hablando tampoco de la forma física, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Sí? Pero al ser iguales, tenemos todos los mismos derechos y obligaciones. Y actualmente, eso se está cumpliendo, ¿no? No en un 100%, pero se está tratando de cumplir. Vean. Entonces, cuando uno insulta a una mujer, ¿no es cierto? Cuando una, cuando le dice, ah, tú solo sirves para la cocina. Ahí le está discriminando a la mujer. Muchas mujeres, inclusive, son más capaces que nosotros. Todos tenemos la misma capacidad. Vean. Pero si usted sabe aumentar ese potencial que tiene, la mujer nos puede superar en muchas cosas. Y lo está haciendo. Vean. ¿De quién depende de nosotros? Ustedes ya están en décimo año, ¿no es cierto? Ya mismo van a entrar a bachillerato en muy pocos meses. Y deben aprender a respetar. ¿Sí? Sin discriminar. Hay compañeritos también que tienen alguna situación física, psicológica, y que muchas veces uno se burla. Poner un apodo a un compañero o a cualquier persona. ¿Sí? Eso es discriminar a esa persona. Más aún cuando tiene algún defecto físico, hablemos así. Vean. Esa es una forma de discriminación. Vean. Entonces, la idea de esto es que ustedes se metan en la cabeza. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie. La única diferencia que nos radica entre hombres y mujeres, y entre todos nosotros, es la capacidad de razonamiento. Y ese razonamiento nos hace hacer cosas mejores o cosas peores. Es lo que nos hace diferentes. Si usted quiere ser una persona de éxito, ¿qué tiene que hacer? Simplemente cumplir sus objetivos. Nosotros todos tenemos objetivos en la vida. ¿Sí? Sin denigrar a otras personas. Eso debe mentalizarse usted. Si su compañerito o compañerita saca buenas notas. Usted no sabe el sacrificio que hizo esa chica o ese muchacho para sacar esas notas. ¿No es cierto? Si usted no hace las tareas, si usted no cumple. Vean. Después dice, ah, no, es que el profesor a él sí le quiere. Y no es así. Simplemente esa persona está cumpliendo. Como yo les he dicho siempre, todos tienen la misma capacidad. Simplemente unos la aprovechan más, otros la aprovechan menos. Pero depende de cada uno de ustedes. Bueno. ¿Qué es en sí la discriminación? A ver, señor Rivera, deme leyendo, por favor. La discriminación es un acto que consiste en ser grosero, desfavorable o de desprecio. Es un trato desfavorable que da el maltrato a los demás por su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, no nacionalidad o su origen, su religión, su condición, su situación, oposición social, sus ideas políticas, su situación económica, etc. Ya, muy bien. En sí se dan cuenta, no solamente es la raza, no son un montón de cosas, orientación sexual, la nacionalidad. Vean muchos, especialmente en Estados Unidos, los que vienen de los países árabes. Sí, hay gente buena como hay gente mala, como en todos los países, ¿no es cierto? Pero por los ataques que hubo de los países árabes, ¿no es cierto?, a las Torres Gemelas y a toda la gente, ya le están tildando, ¿no es cierto?, que son terroristas. Vean, esa es una forma de discriminación. Entonces, nosotros debemos ver todas estas situaciones. Vean, ¿qué también es la discriminación? Es un fenómeno social que vulnera la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Vean, dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Les pongo un ejemplo para que me entiendan esto, libertades fundamentales de las personas. Ustedes saben que aquí en el país hay un grupo étnico en el cual los varones tienen cabello largo. ¿Cuál es ese grupo étnico? Otavalo. Exactamente, muy bien, los otavalos, ¿no es cierto? La costumbre de ellos es que los varones lleven el cabello largo. Eso ya es una tradición, es una costumbre. Sí, vean, ni el ejército, cuando van a hacer la conscripción a los otavalos, se les puede, o sea, mejor dicho, el ejército no les puede cortar el cabello. Sí, si es que el ejército hace esto, el ejército está incumpliendo como una normativa, sí, que se encuentra en los derechos humanos. Si es que el ejército hace esto, puede meterse en graves problemas, sí, y hay muchas personas, hay muchos militares que discriminan a este grupo de personas y comienzan a ponerles apodos, comienzan a molestarles. Ustedes saben que en el ejército muchas de las veces hay esa jerarquía, ¿no? Hay esa jerarquización en las cuales simplemente tratan de dominar a las demás personas, ¿sí? Entonces, vean, ahí simplemente no pueden cortar el cabello. Por eso dice a sus condiciones fundamentales que tienen cada una de ustedes, cada una de las personas, ¿no? Sí, no podemos violentar esos derechos que tienen ustedes, ¿sí? Y tampoco tildarles porque tienen un cabello largo o porque se ponen un piercing, no. Simplemente estamos vulnerando sus derechos, ¿sí? Y más que todo estamos discriminando. Ustedes saben que también hay diferentes grupos. Los demos, ¿no es cierto? Ahí los demos. Vean, aunque ya no se ha oído últimamente de este grupo, ¿no? Vean, ellos tenían una diferente conceptualización, ¿sí? Inclusive en el vestido siempre se vestían de negro, con la tapa cubierta. Vean, ¿sí? Entonces hay que saber, como les digo, respetar. Como dicen, si usted se respeta, ¿no es cierto? Los demás le van a respetar. Si usted no se respeta, los demás no le van a respetar. Bueno, por favor, me van a hacer la siguiente consulta. De las siguientes palabras. A ver, me van a consultar. ¿Qué es la homofobia? Con H y B grande. Homofobia. La siguiente. Xenofobia. Con X. Xenofobia. Siguiente. Misoginia. Con S. Misoginia. Misoginia. Antisemitismo. Antisemitismo. Con S. Aquí pueden ver, ¿no? Sí está en la pantalla. Antisemitismo. ¿Ya? Antisemitismo. Por favor, eso me van a consultar para la próxima clase, ¿no? Dice. Sí. A Kelly Noriega se le está saliendo por internet. No sé si le podría aceptar. No le tengo en sala de espera. No está en sala de espera. Ya le digo. ¿Sí? Cuando están en sala de espera y han estado en clases, yo les acepto. Pero ahorita no está en sala de espera la señorita Noriega. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de lo que, de la discriminación? ¿No? Como les digo. No, dice. Tienen que saber respetar a todas las personas. Bueno, voy a tomar lista, por favor. Aguilar. Presente. Alarcón. Presente. Ampudia. Ampudia. Andino. Presente. Armas. Presente. Barrera. Barrera. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Presente. Cedeño. Presente. Ceballos. Camilo. Presente. Coral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Presente. Encalada. Encalada. González. Presente. Goyes. Presente. Aro. 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 Hidalgo. Presente. Hinojosa. Presente. Martínez. Presente. Morales. Sí, Morales, Emily. Presente. Noriega. Ya tiene el problema. Paredes. Paredes, Alejandra. Presente. Paredes, Diego. Presente. Paredes, Axel. Presente. Pérez, Esteban. Pérez, Esteban. Pérez, Victoria. Presente. Quilca. Presente. Rivera. Presente. Zarzosa. Toapanta. Presente. Vargas. Presente. Vélez. Presente. Zambrano. Presente. Bueno, de aquí en adelante voy a tomar, sea al comienzo, sea la mitad o sea al final, sí, de la hora a la asistencia. Sí, señor. ¿Alguien quería hablar? El antisegismismo es lo que tenían los nazis. Eso tienen que consultar. Sí, ya consulté, por eso le pregunto. Sí, está relacionado con eso. Bueno, entonces se les digo, por favor, ya les voy a generar la tarea para que me suban, ¿no? Entonces, señores estudiantes, si no tienen ninguna otra pregunta, no olvidarse, por favor, que la siguiente semana ya son pruebas de unidad. Y la que sigue son pruebas del quimestre. Por favor, seguir haciendo los resúmenes respectivos de cada tema, ¿no? Ahora vimos la discriminación, tiene que hacer su resumen, sea como usted quiera, sea en organizador gráfico, en desarrollo y seguir subiendo. Ya les voy a generar para que suban esto para la calificación del cuaderno y también tienen que subir lo mismo, ya saben, a lo que es al portafolio, lo mismo, ¿no? Lo que sube al cuaderno sube al portafolio, no hay ningún problema en ese sentido, no olvidarse de eso. Bueno, señores estudiantes, que tengan un excelente resto del día y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lizen.